Muy buenas Linuxeros, muy buenas Linuxeras, pero también muy buenas a todos los maqueros y maqueras y a los Windowseros y Windowseras porque este curso que voy a empezar, que mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux, va para todos los que tengan un sistema operativo de Genio Linux, también con MacOS y con Windows. Lo que vamos a hacer es un curso de edición de vídeo con SoftCut, SoftCut es un buen editor de vídeo que nos va a solventar la mayoría de las necesidades que tengamos a la hora de realizar nuestros vídeos. No necesitas ningún otro tipo de programa, ni mucho menos tener que craquearlo, tener que usarlo de forma ilegal porque con SoftCut tienes un editor de vídeo perfecto para conseguir vídeos de tus fotos familiares, vídeos que quieras realizar para algún servicio de vídeo donde quieras hacer algunas transiciones, algunos efectos, cambiar de un plano a otro, mejorar el sonido, mejorar la calidad de la imagen. Para todo ello no necesitas más que SoftCut. Si es verdad que hay otros programas que son un poquito más complejos, por ejemplo está Cadent Live en Genio Linux y también lo tienes en MacOS. SoftCut está de forma experimental en Windows pero yo creo que con SoftCut tiene suficiente y todo esto nace porque creo que el software libre tiene que ir poco a poco ganando más adeptos y una forma sencilla es utilizar un programa que tiene cierta demanda como pueden ser los editores de vídeo y que gente que esté fuera del mundo de software libre vea que como por ejemplo con SoftCut se puede conseguir cosas muy interesantes. Este vídeo que estás viendo se ha realizado su edición con SoftCut y poco a poco verás algunas transiciones y algunos pantallazos que he realizado y cómo se van alternando y todo esto. Hasta la voz que yo suelo mejorarla con otro programa lo voy a hacer con SoftCut para poco a poco también yo ir aprendiendo de este programa. ¿Qué te voy a proponer? Te voy a proponer un curso con toda una serie de temas pero antes si quieres vamos a ver lo que es SoftCut y para ello lo voy a lanzar desde aquí. Esto es en Geniulinus pero como te dije lo tienes tanto en Mac, en MacOS como en Windows y no tienes que estar descargándote de otros programas y vas a trabajar con un programa que es de software libre que una de las consecuencias puede ser o no es que es gratuito pero lo bueno del software libre es que tú también puedes aportar ya si eres desarrollador o un simple usuario que quiera por ejemplo puedes traducir todo esto o cualquier otra cosa siempre puedes aportar, siempre puedes preguntar hay una comunidad detrás y eso es lo bonito del software libre que tú eres parte de esta aplicación. Pues bueno como decía el curso lo voy a diferenciar en principio en ocho temas este sería el tema número cero la presentación del curso y que a partir de que terminemos el último tema pues pueden haber algunos extras viendo sobre todo si tu aportación, si tus comentarios propones algún episodio o algún tema extra pues lo realizaré sin ningún problema como hice sobre el podcasting con herramientas libres lo hice en su momento. Pues estamos con el primero que será la presentación del curso para que te hagas una idea de los puntos que vamos a tocar en un segundo programa que será el 1 donde ya arrancaremos en sí con Shotcut pues veremos los elementos que tiene esta aplicación, tiene muchos elementos ahora voy a hacer una transición para que veas hay muchos elementos que podemos tocar como la línea de tiempo que es muy importante la zona de exportar, bueno hay muchos que lo estás viendo y que lo vamos a tratar para que tengas una idea inicial de que partes tiene este programa, después la línea de tiempo que es un elemento importantísimo en donde vamos a realizar las transiciones por ejemplo donde vamos a añadir vídeo, audio, imágenes donde podemos añadir también con filtros de vídeo por ejemplo texto eso va a ser muy importante y tenerlo muy claro después en un tercer punto vamos a aportar ese vídeo una vez tengamos ya todos los elementos debidamente puestos pues vamos a renderizar para que nos extraiga un archivo en formato de vídeo que verás que hay un montón, controlan un montón y está muy bien ya tiene algunos predeterminados y tú puedes elaborar yo te voy sobre todo con este curso lo que te voy a dar es un esbozo de cada una de las partes y ya veremos si en los extras pues afinamos con algún punto que por demanda tuya pues queramos especificar entre todos pero hasta ahí iré después veremos las transiciones pues bueno entre corte de vídeo y corte de vídeo pues lo bueno es que haya un poquito de transición para que se vea un poquito más profesional bueno podemos decirlo así y que es muy sencillo solo arrastrando entre dos vídeos y uniéndose ya hacemos transiciones y ya verás cómo te va a gustar y además hay muchos tipos de transiciones con las que podemos jugar después a cada uno de los cortes de vídeo podemos añadirle filtros con estos filtros podemos mejorar ese corte de vídeo o bueno añadir algún proceso en el que nosotros queramos insistir para que quede mejor verás que también es muy sencillo y muy fácil y partes de estos filtros pero que lo voy a poner en un punto en un punto en otro tema será añadir texto porque este tipo de filtro pues bueno se utiliza bastante y nos ayuda a facilitar a que el que vea el vídeo pues le pueda facilitar bastante a la hora de explicar un tema todo esto por ahí siempre que vemos vídeos pues siempre se suelen apoyar con texto es muy fácil de añadir y la verdad es que merece la pena en lo que me toca para quien no lo conozca yo soy podcaster yo hago podcast los filtros de audios para mí son importantísimos un buen vídeo se echa a perder si no se escucha bien al que lo está realizando y la verdad es una pena vamos a tener un episodio especial solo para estos tipos de filtros porque creo que es muy importante sacarle el jugo al audio para que se entienda bien lo que estás comentando y que nadie se pierda o cierre el vídeo porque la verdad no se escucha bien es una pena y veremos que se puede hacer directamente todo esto desde Shotcut y por último los keyframes esto no lo tengo muy controlado todavía te voy a ser muy sincero en ese sentido pero bueno dentro de cada filtro de vídeo podemos jugar para que este no sea homogéneo en todo el corte de vídeo sino que podamos jugar por ejemplo te voy a poner un ejemplo muy sencillo yo puedo coger una parte y hacer zoom pero haría zoom a todo ese corte de vídeo bueno pues yo puedo hacer que el zoom vaya de menos a más por ejemplo en un corte de vídeo y siga bueno pues a la persona por ejemplo haciendo un zoom pues esos son los keyframes y los vamos a utilizar como final del curso y que por mi parte pues seguramente lo más seguro ya pasó en otro curso de podcasting pues quedará algún extra que durante el curso me vayan solicitando o yo mismo me dé cuenta que hay otro tema que deberíamos de dar y que podríamos ahondar un poquito más en él mi idea es esta un curso sencillo de edición de vídeo para que nos quitemos el miedo a editar nuestros vídeos y lo hagamos con software libre con softcat es multiplataforma y por tanto yo también hombre voy a interpelar a todos los que no están en software libre en Geniulinus por ejemplo para que se pasen o sea que a todos los que me están oyendo y utilizan Windows o utilizan Mac también poco a poco iré tirando un poquito para que utilicen para mí un software que está fenomenal un sistema operativo perdón que está fenomenal que es Geniulinus bueno pues por mi parte nada más y yo creo que con esto ya terminamos el esbozo inicial y no quiero que duren mucho este tipo de episodios de vídeo nada me puedes encontrar en las redes sobre todo en Twitter como arroba podcastlinus y todo esto lo voy a dejar en mi blog lo voy a dejar en podcastlinus.com barra softcat ahí iré dejando todos los vídeos para que puedas echarle un vistazo por mi parte nada más linuxero linuxera maquero maquera windowsero windowsera un abrazo muy fuerte y nos vemos dentro de poco para empezar con el primero con el primero de los temas que será elementos en softcat venga un abrazo muy fuerte hasta otra chao